A las cero horas se cumplió el plazo de presentación de listas y hemos recepcionado cuatro listas completas y tres listas cortas. Esto quiere decir que cuatro agrupaciones han presentado candidaturas a rector, vicerector, conciliarios y decanos de diversos departamentos y de diversas sedes. Los espacios que han presentado estas listas completas son el espacio de, en primer lugar, FACU, donde la candidata a rectora es Tania Rogel, el vicerector Carlos Sanz. Consenso Unlar es la segunda agrupación, el candidato a rector es el señor Daniel Quiroga y vicerectora Marita Corzo. La tercera agrupación, Frente de Integración Regional, la candidata a rectora es Alicia Leiva, el candidato a vice-rector, José Vera Díaz y Frente para Todos Unlar, donde el candidato a rectora es Alejandro Álvarez y la candidata a vice, Beatriz Córdoba. Las otras listas son listas cortas, las otras tres listas son listas departamentales, una se llama Somos Aplicadas, Unlar Unido Salud y la otra es Somos Salud. Con respecto a todas las listas, estamos en un proceso de análisis de cada una de las candidaturas y viendo si toda la presentación se ajusta a la normativa, es decir, la legalidad de las mismas. En el padrón ha sellado en 15.380 aproximadamente, pero este número se ve incrementado en el padrón de las direcciones de callera porque hay que tener presente que una persona puede votar en reiteradas oportunidades, es decir, en diversas calleras. Asciende a 17.800 aproximadamente. Bueno, el resultado es bastante positivo, se ha tomado como una prueba piloto, pero más allá de eso nosotros venimos trabajando desde hace tiempo ya en un protocolo de bioseguridad que se va a aplicar el día del acto eleccionario, coordinando acciones con varias instituciones, es decir, con el COE provincial, con la policía de la provincia, con el Ministerio de Salud. Acá el Secretario General ha tenido bastantes reuniones al respecto, con representantes de la Junta también, donde se han recogido las instalaciones del campus universitario, analizando dónde se van a ubicar las mesas, por dónde van a ingresar los distintos estamentos, eso va a estar diferenciado, por dónde van a ingresar, va a estar todo señalizado. Bueno, es un protocolo bastante detallado al respecto.